... 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 ¿Estás subiendo? ¿Una llena? ¿Una llena? ¿No? ¿Cuántas es contido? He hecho cosas malas Hoy no, no es mi día All clear, all clear 3, 2, 1 ¡Apa bichiiiiii! ¡Aaah! ¡Ah, está bien! ¡Estamos bien! ¡Huebuda! No, no, no es verdad No, no, no ¡No! 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 ¿Qué es lo cabrón? ¡No! 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 ¡Cabezas para atrás! ¡Ya! 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 y ahora sí que apretó ah